Como se sabe, en el día de ayer, el alcalde Santiago Riverón anunció que el mercado sería cerrado temporalmente hasta tanto la situación de la frontera se normalizara. Esto es producto de lo que ocurrió el incidente o los incidentes que ocurrieron en la zona franca Codevi, del otro lado de la frontera, que está ubicada en Juana Méndez. Entonces, a última hora, viendo que la condición amerita realizarse el mercado, pues a última hora fue abierto. Se está realizando relativamente en calma. Como se sabe, están cruzando los haitianos que residen en poblaciones cercanas a la frontera con Dajabón, Juana Méndez y otros pueblos. Están cruzando, comprando sus alimentos y regresándose a su país. Investigamos con algunos residentes de ahí de Juana Méndez y han dicho que la situación en la mañana hoy está tranquila o relativamente tranquila, en calma, ahí en el pueblo de Juana Méndez también. Por otro lado, hay una estricta o hay estricta medida de seguridad en lo que son todos los alrededores del mercado fronterizo. Tanquetas se están circulando en toda la periferia del mercado y un amplio dispositivo militar del Ejército de la República Dominicana, del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza. Los del Ejército están comandados por el comandante de la cuarta brigada de esa institución en Mao, el coronel Rosario Pérez, es quien comanda estos militares que están diseminados en toda la periferia y dentro del mercado fronterizo. La situación está relativamente en calma aquí en la frontera. Como te reitero, el mercado se desarrolla relativamente normal en esta mañana, tras tomar la decisión de que no se cerrara porque la situación no ameritaba de que se cerrara. Decenas de haitianos, compradores sobre todo, están cruzando a comprar sus alimentos, pero no a la cantidad que regularmente estamos acostumbrados a ver. El comandante Rosario Pérez manifestó que la frontera está, que todo está tranquilo del lado dominicano, no hay ningún problema y que ellos están, han reforzado la vigilancia para evitar cualquier situación, pero que al momento todo está tranquilo, dice el coronel Rosario Pérez, y que ellos están alerta a cualquier situación, ellos están reguardando lo que es la zona fronteriza por aquí, por la provincia de Dajabón.